Antes de arrancar, solidarizarnos con las familias que se vieron directamente afectadas con el temporal terrible, la verdad que más de 300 milímetros está la vista, la verdad que es grave, es muy grave. Pero bueno, nosotros somos un espacio que siempre detectamos un problema. Venimos a debatirlo públicamente y a traer soluciones o respuestas a ese problema. Y esta vez no va a ser la excepción. Nosotros pensamos que más allá de la cantidad de milímetros que pueden haber caído, no podemos estar ajeno a la realidad y sabemos que faltan obras, sabemos que la obra pública no ha acompañado el crecimiento de la ciudad. Tenemos claro que hay cosas para hacer, ¿no es cierto? Nosotros no venimos a decir que está todo mal o a matar a nadie, sino a sumar, para que esto acá no vuelva a ocurrir. Aparte, hay una realidad. En la ciudad, cuando llueve entre 80 y 100 milímetros, la ciudad está inundada. O sea, no hace falta que caigan, más allá que fue una excepción, nomás los 330 milímetros, desbordó absolutamente todo, pero hay que reconocer que con 80 milímetros, una lluvia intensa, la ciudad, o al menos muchas de las calles céntricas, están todas inundadas. Lo que plantea el municipio es, bueno, yo los invito, dicen, y de hecho lo han puesto en la web, a que miren las cámaras de seguridad, como hay algunas zonas álgidas que tienen problemas históricos, ¿qué es lo que pasa cuando llueve en 100 milímetros y qué es lo que pasa una hora y media después? Donde dicen que se evacúen rápido. Bueno, con respecto a eso, yo lo que voy a decir es, la otra vez miraba un concejal que subía cada una de las fotos, es cómo fue expuliendo el agua en una hora, y el mensaje que yo entendí que ese concejal le daba a la comunidad era el siguiente, antes te inundabas 12 horas, ahora te inundás una hora solamente, qué bien lo que ha hecho la municipalidad. No, no, no se puede pensar de esa manera. Lo que nosotros tenemos que entender es que si la ciudad se inunda, yo te pregunto, Alfredo, ¿la ciudad se inunda? Algunos sectores sí. Sí, bueno, entonces, si existe... Algunos, antes había problemas en algunos barrios, yo se lo decía, fuera del micrófono, y hoy no están más esos problemas, y ahora hay problemas nuevos. Exactamente, entonces, si hay problemas en determinados sectores, es porque algo pasa, y es una realidad, y no podemos decirle a la gente que se conforme con que se inunde una hora. Ese no es un mensaje que tenemos que dar. Nosotros creemos que, siempre lo decimos cada vez que vivimos acá, que hace falta un trabajo estratégico, coordinado, hay que asumir que la ciudad de San Carlos entonces es una ciudad, no es una comuna, somos una municipalidad, y hay que trabajar con estrategias de mediano y largo plazo para solucionar cada uno de los problemas, y no correr detrás de los problemas y de las noticias. Hago un paréntesis en esto, y digo, la semana pasada, un productor agropecuario ha hablado de los problemas de los caminos rurales, esta semana suben fotos de que van a solucionar el problema de los caminos rurales, entonces cortan el pasto, tiran un poco de riqueo y ya está. Corremos... Ese mismo productor es Jorge Guañú. Corremos detrás de la noticia. Ese mismo productor, vale la aclaración de que vino cuando estaba el intendente príncipe acá, a agradecer que se habían solucionado los problemas. Está bien, pero está perfecto. Es como que vos decís... Se corren detrás de la noticia. Ese productor no debería haber venido, porque el municipio debería haber estado en su presencia. ¿Y ustedes no entienden que puede ser que haya llovido en una situación excepcional en febrero y en marzo? Ha llovido de manera excepcional en febrero y en marzo, pero también es cierto, como dice Martín, que cuando cayeron los primeros 70 milímetros, la ciudad estaba inundada. Entonces, nosotros hemos estudiado la situación, hace tiempo venimos estudiando esta situación, ya lo hablamos del crecimiento desordenado de la ciudad en el año 2011. Nosotros entendemos que hay un conjunto de factores que llevan a la situación actual. En primer lugar, hay un crecimiento desordenado de la ciudad, que el municipio está autorizando. En segundo lugar, el ritmo de obra de la municipalidad de San Carlos Centro no acompaña ese crecimiento de la ciudad, porque la verdad, y el intendente lo ha reconocido, el ritmo de obra no logra acompañar ese crecimiento desordenado de la ciudad. Y en tercer lugar, la infraestructura de desagües pluviales de la ciudad sigue siendo la de la década del 80. No hay modificaciones en la infraestructura de desagües pluviales. Hay mejoras, hay alguna aparición de algún ramal nuevo que tiene 200 metros, que es el de Alén, que está entre Alén y Lía. Entonces, ¿hay algún maquillaje en los desagües pluviales? La infraestructura es la de la década del 80, para la ciudad del 2014. Eso es lo que nosotros decimos en el comunicado. Entonces, nosotros vemos, y la gente lo va a poder ver claramente hoy, cuando lo que te pido es que en el noticiero expongan las dos fotos. La foto satelital de San Carlos Centro en el 2005, que es lo que más te permite googlear. Podríamos hacer una secuencia cada 10 años. La foto satelital del 2005 y la foto satelital del 2014. Y la gente va a ver de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos dos aristas del crecimiento desordenado de la ciudad. Una es un conjunto de nuevas tierras que se incorporaron a la urbanización de la ciudad, fruto del crecimiento demográfico de la ciudad. Gente que quería tener su lote, que quería tener su vivienda, y que compró en un terreno que un lotador loteó y que la municipalidad aprobó. ¿Por qué digo esto? Porque el intendente se desligó de esta cuestión el otro día. Dice, bueno, hay gente que construye en terrenos bajos. Acá no estamos en Santa Fe, donde algunos construyen al lado del río. Acá en lugares no habilitados. Acá estamos en una ciudad en la que se construye en terrenos que son bajos porque la municipalidad autoriza esos loteos. Entonces ahí está la improvisación del municipio, en no tener ordenanza y en no exigir. Y para eso, Freddy, nosotros vamos a aportar una iniciativa que después Martín les va a comentar. Y por otro lado, en la parte céntrica de la ciudad, precisamente desde el ingreso de la ciudad hasta calle Almas Fuerte, podríamos denominar el casco más céntrico, el núcleo duro de las viviendas de la ciudad, ha habido un desarrollo inmobiliario completamente desordenado que el municipio también autorizó. Entonces el intendente no se puede desligar estas cuestiones.